Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, breve. Vale, listo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Para hoy tenemos, muchachos, para hoy tenemos el ejercicio, escucharé los ejercicios de la crónica, que ya algunos tienen listos, ¿cierto? Entonces, bueno. Para escucharlos básicamente sería, o que los pongan, que los reproduzcan y pongan cerca el micrófono lo más cerca posible para poderlos oír, ¿cierto? Y así mismo hacer las correcciones del caso, ¿de acuerdo? Pues, profe, pues yo creí que tocaba hacerla en vivo. No. ¿Cómo así? Presentarla en vivo. Pues, yo aquí tengo todo, tengo la música, tengo todo, lo puedo hacer. Pues, si usted tiene forma de mezclar todo eso ahí, hágale. Sí, señor. O sea, aquí tengo el computador y en el computador tengo las pistas, ya tengo todo organizadito y tengo aquí para leerlo, para esto. Pues, en esas estoy yo también, profesor. En ese plan así como artesanal, porque tengo la carpeta con las pistas y así porque no logré hacer el empalme como le comentaba en el programa. Pero bueno. Vale. Dígame usted cómo. Hagamos así entonces. Sí, ¿por qué? Pues, yo. Hola, profe. Señora. Hola, profe. Mira, es que a mí me pasó algo parecido a lo de Claudia, que no puede manejar el programa. Pero lo que yo hice es reproducir la música, parar, grabar, poner como los audios que tenía y así sucesivamente. Bien. ¿Sí, está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Creo que así, por ejemplo, así creo que hizo Estefanía. Lo hice yo. Sí, así lo hice yo. Sí, profe. Muy alternativo. Recursivo. Exactamente. Y está bien. ¿Vale? Ah, ok. Pensé que había problema. No, 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 no. Ninguno. A mí realmente lo que me interesa básicamente es el desarrollo de la crónica. Así que no se preocupen. Yo quiero escuchar cómo la hicieron, cómo la manejaron. Básicamente es eso. ¿Vale? Bueno, listo. Ah, bueno, profe. Entonces, pregunto. ¿Quién quiere empezar? Yo podría empezar. ¿El profesor? Ah, no, pues le iba a decir que... Lo que tocaría es cerrar los canales de los demás. O sea, al que le toque, lo dejan abierto y los demás le cierran, profe. Por supuesto que sí. Por favor. ¿Y quiero que usted elija quién empieza? Uy, sí, porque si no hablan. ¿Quién? Yo estoy lista. Si quieren, o sea, el que... Miren a ver. De lo que dijo el profesor, porque dile... Profesor, yo quiero iniciar. Ah, pues inicie, Samuel. Ah, inicie. ¿Qué hay nada de eso? ¿No me escucha? Sí. Diga al profe, a ver. Rípela. Pues sí, o sea, si quieren yo comienzo y... Pero pues toca que ustedes apaguen sus micrófonos y... Sí. Hombre, tranquilo. Le prometemos que cerramos los micrófonos. No se preocupe. Por favor, va entonces a iniciar el ejercicio Samuel con la presentación de su crónica. ¿Vale? ¿Listo, profesor? ¿Listo, Samuel? ¿Listo, Samuel? Listo, sí, señor. Bueno. Grabando. Grabando. En la localidad de Ciudad Bolívar, Agrio Potosí, se encuentra un palo de eucalipto, también conocido como el palo de la horcada. El palo de la horcada es un símbolo devocional de la ciudad de Bolívar, donde los habitantes oran por su familia, dinero, salud y dejan las cruces como petición después de realizar un diacruz. Se da inicio en el barrio Candelaria La Nueva y termina en el palo de la horcada. Dichas crucen símbolos de fe y sacrificio. Cuenta la leyenda que en 1938 una familia había construido su casa cerca de ese palo durante Semana Santa. Un viernes santo sucedió que una fuerte lluvia despechó la casa y el viento se llevó al Señor en una toma llena de espinas. Las comunidades mencionan que hay más de dos personas que se han suicidado en este lugar de patrimonio cultural. La peregrinación de la persona se veía cruces, viene a dejar sus cruces con sus peticiones. Se dice que es un sitio donde se acostumbran a veros a punto de convencionar sobre la montaña. Samuel. Sí, profesor. Para un momento. ¿Usted tiene, usted está reproduciendo desde dónde? Desde un equipo, profesor. Ok. Yo le voy a pedir el favor de que le baje el volumen a los parlantes desde donde está reproduciendo. Porque lo más probable es que se le esté retroalimentando con el micrófono que está utilizando. ¿Vale? ¿Puedo volver otra vez a reproducirlo? Sí, pero entonces lo que le digo es que bájele a los parlantes, es decir, reprodúzcalo desde un dispositivo diferente a su computador. Eso por un lado. Y por otro lado, bájele a los parlantes de ese dispositivo para que no se le retroalimente con el micrófono. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Pues, si quiere, entonces, ahí lo pausé. Entonces, pues, si quiere, pues, vuelvo otra vez a reproducirlo en la parte donde está. Porque a la primera parte se le pudo haber escuchado, pero ya a esta última parte no se le estaba escuchando nada. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Ok. Arranque. 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 Sí. 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 Un palo de bucalípto. Arranque. Salud. María María, las cruces, como petición después de realizar un vía cruce, que da inicio en el barrio Candelaria La Nueva y termina en el palo de Arcao. Dichas cruces, símbolos de fe y sacrificio. Cuenta la leyenda que en 1938 una familia había construido su casa cerca de ese palo durante Semana Santa. Un viernes santo sucedió que una fuerte lluvia despechó la casa y el viento se llevó al Señor en una loma llena de espinas. Las comunidades mencionan que hay más de dos personas que se han suicidado en este lugar de patrimonio cultural. Gracias. A punto de colisionar sobre la montaña, se dice que las brujas eran en sectas, se las ha visto confrontando por estos sitios, haciendo fiestas. Dichas cruces, fueron aterrorizados ya que según ellos, se quedaron por mucho tiempo y fueron atacados por una presencia oscura. Dichas cruces, fiestas cruces, fiestas cruces, fiestas cruces. Luego de un tiempo, señora, que el viento se ha llevado, salió del monte donde estaba y observó que existían los cimientos de su casa donde se había construido. Andarse cuenta que su parido y sus hijos estaban heridos y maltratados, lanzó una cuerda al palo de eucalipto, ahorcó a los niños, a su esposa y finalmente se ahorcó. Primero, que fue una pareja, luego quedó, así sucesivamente el número de personas ahorcadas fue aumentando. Luego el miedo fue desapareciendo, se quitó y se convirtió en un lugar donde la gente se reunía a volar cometas, hacer paseos de olla. Y además, era la cita final de la procesión que se realizaba en la Semana Santa y de manera que los jóvenes, ancianos y niños, recorrían el lugar. Actualmente, con la urbanización de Ciudad Bolívar, el palo de Orcado se convirtió en un lugar de reunión. Y por eso es que en Semana Santa se hace la tradición de hacer el día cruces en la localidad. Luego de que las paroquias de Candelaria la Nueva, el tanque y Potosí se pusieran de acuerdo para tener como última estación el palo de Orcado. Los peligroses dejan cruces con sus nombres alrededor del palo como un símbolo de fe y sacrificio. Este es un relato de Samuel Aya con la CST Radio. ¿Listo, profesor? Vale, Samuel. Yo lo escuché perfecto. Tenía algunos problemas de audio, pero yo lo escuché muy bien. Sí, claro. Después yo los corregí aquí. Vale. Como concepto, créame que lo hizo bien. Está bien hecho dentro del concepto. Pero la crónica suya dura cuatro minutos y piquito. Pues, profesor, usted dijo que tenía que durar menos de cinco minutos. Sí, entre tres y cinco minutos, ¿cierto? Ah, sí, señor. No, está bien, está bien. Por eso le digo. El concepto de la crónica está bien hecho. Tiene sus audios de soporte. Aparte, unos audios muy interesantes que se pueden escuchar ahí en la crónica. Pero me quedó faltando el tema de la interpretación de la lectura. Debió haberle dado ese matiz dramático de suspenso, ¿cierto? Porque estamos hablando de un evento paranormal, de una situación que sucede en un patrimonio histórico. Pues, para ponerlos en contexto a todos ustedes, muchachos. La crónica relata un hecho en donde, muy parecido a esas películas como La bruja de Blair o cosas así, creo. ¿Samuel? Sí, señor. Exactamente, en donde un grupo de muchachos fue atacado por una extraña presencia en un sitio que es patrimonio cultural o nacional. No supe qué parte es, Samuel. No, es que ahí en el audio decía la localidad de Ciudad Bolívar, el barrio Potosí. Ah, ok. Perfecto. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, creo que me falta en la interpretación de su relato, Samuel. Esto ya es un tema de locución que hay que corregir. Me faltó como que le diera ese matiz de suspenso, de, no sé, como que nos ubicara dentro. Dentro, porque la lectura fue muy plana. La lectura de su relato, su intervención, Samuel. ¿Vale? Pareciera como si usted estuviera dando noticias y no se trataba de dar noticias, era contar el relato. Entonces, le pudo haber metido un matiz en el barrio Potosí, en Ciudad Bolívar. Ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de este. ¿Cierto? Un matiz como más dramático, como más de suspenso, ¿cierto? Para que nos ubique dentro de la música que le está poniendo, que fue incidental, muy bien acomodada. Y aparte de todo, que fuera en concordancia con los audios que usted nos presentó, que también estuvieron bien. Entonces, vuelvo y le digo, como concepto de la crónica, está bien hecha. Pero falta en la interpretación. Y esos son detalles que hacen la diferencia. Samuel. ¿Vale? Listo, sí señor. Listo. Entonces, hay que corregir eso para presentarlo. Ya les digo cómo lo van a presentar. ¿Vale? Bueno, profesor. Me decía Ana María que quería continuar con el ejercicio. ¿Dónde está Ana María? Sí señor. ¿Lista? Voy a silenciar aquí a Samuel. ¿Lista Ana María? Sí señor. Cuando quieres. No eran todavía las nueve de la mañana del martes en el sur de la isla de Manhattan, cuando se oyó la primera explosión. Los asombrados transeúntes vieron una bola de fuego en la torre norte del World Trade Center y luego una columna de humo negro que se elevaba rápidamente. En medio de la confusión, la forma de la hendidura en el costado del edificio dibujaba la silueta de un avión de frente, revelando el origen del estruendo. En los primeros minutos, los periodistas de televisión solo atinaban a comparar el desastre recién ocurrido con el choque accidental de un bombardero B-26 contra el edificio Empire State en una brumosa noche de 1947. Pero esto era una comparación aventurada. El sol dominaba la mañana y ninguna ruta de aproximación al cercano aeropuerto de la guardia pasaba siquiera tan cerca de las torres. El avión estrellado estaba fuera de ruta y, además de eso, en contravía. Era claro que no podía ser un accidente, pero nadie se atrevía a aventurar la hipótesis. Todas las dudas se desvanecieron 18 minutos más tarde, mientras miles de espectadores observaban el trabajo de centenares de policías y bomberos. Otro avión apareció por el sur y se estrelló de frente contra la edificación gemela. El choque de ese avión que se metió en el edificio como un cuchillo en un queso antes de estallar en llamas fue presenciado por millones alrededor del mundo a través de una CNN alertada por el primer golpe. Un espectáculo que ninguno de los espectadores olvidará jamás, no solo por la impresión de presenciar una tragedia, sino por la coincidencia de que, con ese hecho, el terrorismo atravesó un umbral que nadie había considerado posible y del cual tal vez no haya marcha atrás. Ese martes negro todavía traería más tragedias. En la siguiente hora y media, dos aviones fueron estrellados, uno contra el Pentágono, el símbolo de la supuesta invulnerabilidad de Estados Unidos, y otro en un campo cerca a Pittsburgh, con rumbos, según versiones extraoficiales, a la Casa Blanca o el Capitolio. Lo que siguió fue un mare magnum de una película hollywoodesca, exagerando la vida real. Media hora más tarde, American United Airlines confirmaron lo que muchos ya temían. Los aviones que se acababan de estrellar habían sido secuestrados en pleno vuelo por hombres no identificados que los dirigieron hacia sus objetivos como una bomba incendiaria con las alas. A las 17 de la mañana, Nueva York se estremeció como sacudida por un terremoto. A esa hora, la Torre Sur, la segunda en ser atacada, colapsó, incapaz de resistir el peso de los restos del avión y el calor infernal producido por miles de galones de gasolina en llamas. Diez minutos más tarde, la Torre Norte siguió en el mismo destino. Una nube inmensa de polvo y cenizas cubrió en kilometrajes a la redonda y acabó por descorazonar a millones de neoyorquinos. Las Torres Gemelas, el símbolo del capitalismo, la globalización y el poder financiero mundial, se desvanecían como un castillo de naipes. El presidente George Bush se encontraba a las 9 y 5 en un colegio de la primaria en Sarasota leyéndole una historia a unos niños. Cuando su jefe de gabinete, Andrew Carr, le contó, le susurró al oído las malas noticias. Bush terminó el cuento y unos 20 minutos más tarde, con voz temblorosa, reconoció por primera vez que se trataba de un ataque terrorista antes de abordar su avión, el Air Force One. No se dirigió a Washington. La situación era tan peligrosa y parecía tan fuera de control que el avión presidencial inició un periplo que lo llevó a varias estaciones antes de llegar a Washington. Desde la base de Barsdale, en Luisiana, y más compuesto, Bush hizo su primera declaración. No se equivoquen, Estados Unidos cazará y castigará a quienes sean responsables de estos actos cobardes. En Lima, el secretario de Estado, Colin Powell, anunciaba la cancelación de su siguiente escala en Bogotá y su regreso inmediato. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Muy bien, Ana. Me gusta esa crónica. Creo que por razones técnicas hubo algunos efectos que no se escucharon. Sí, señor. Entonces, habría que revisarlo bien, cómo quedó. Creo que quedó un poquito más de cinco minutos. Quedó cuatro y treinta. Ah, ok. Perfecto. Listo. Bien, Ana. Déjala así, por favor. Y no sé, vuelvo y te digo, habría que revisar a ver en dónde fue la falla si es que de pronto fue por razones técnicas de la videollamada, obviamente, o de verdad faltaron esos audios en la crónica, ¿vale? Pero estaba muy bien, muy bien interpretada, muy bien leída. Aparte de todo, creo que los audios fueron adecuados. Me parece a mí que me faltan algunos audios en cuanto a, por ejemplo, poner un pedazo, un extracto del reporte de la noticia, ¿cierto? De la transmisión de CNN. Sí. Se podría utilizar. ¿Vale? Entonces, creo que esos podrían ser como los detalles a corregir. ¿Vale? Sí, señor. Entre otros, entre otros audios que creo que le puedes agregar ahí, tú tendrías que revisar qué podrías meterle. Igual te queda ahí un colchoncito de 30 segundos para hacerlo. ¿Vale? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Tengo aquí un listado de los que se han comunicado conmigo a través del chat. Entonces, en este orden de ideas, voy con Andrea Beltrán. Sí, profe. Pues el internet me está molestando, pero pues... Tranquila, a mí también. No te preocupes. Yo te estoy escuchando perfecto. Andrea. Aldo. Hola. Hola. Profe, ahí la voy a poner. Dale. Bogotá, Colombia. En 1948, hora 12 del mediodía. Todo en aquella ciudad transcurría con normalidad. En todos lados no dejaban de hablar del gran líder, Jorge Lídez, el Gaitán. Siento la una de la tarde. Cuando Gaitán se dirigía a almorzar. Cuando salieron del ascensor, Mendoza Neira tomó del brazo a Gaitán y se adelantaron al resto de personas. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra, aparentemente disparó sobre el político. Tres balas impactaron el cuerpo del Gaitán, que falleció pocos minutos después en la clínica central. Mientras su amigo, el médico, Pedro Eliseo Cruz, procedía a hacerle una transfusión de sangre. Las emisoras empezaron a difundir la muerte de Jorge Lídez, el Gaitán, a la una y media de la tarde. Con el que salía de la tarde, salía del café a tomar el aeroporto con su amigo. Cuando él fue a la boca para las 15, o sea, a la avenida Lídez, uno detenía en los tiempos. Es así como don Jesús Suárez recuerda este trágico día. A Juan Roa, un policía lo encerró en una droguería para tratar de protegerlo y la multitud que lo perseguía. La multitud penetró la droguería, lo golpearon hasta matarlo. Arrastraron su cadáver por toda la carrera séptima hasta el Capitolio Nacional, donde haron su cadáver. Este fue el cambio no solo de un país, sino también de una sociedad. Pero esto hasta ahora comenzaba. Era el principio de 72 horas de violencia y caos en aquella ciudad. Las personas empezaron a reaccionar de forma violenta, mientras el ejército y la policía intentaban dar porte de escándalo generado. Mi esposo prestó el servicio digital y a él el ejército lo devolvió por allá para el lado de Suárez a detener a la gente que no se fuera a venir para Bogotá, porque iba a haber un alzamiento terrible. Eso no lo respetaban el ejército ni la policía ni nada. Y ese día hubo saqueos, asesinatos o incendios provocados por manifestantes. Entre muchas más cosas hicieron parte de lo ocurrido ese día, principalmente en el centro de Bogotá. Pero luego se esparcieron por gran parte de la capital. Pasaron los ojos, las mujeres, a matar gente, a clamar con lo que había en el centro. Y a los hombres les quitaban los brazos primero y después la cabeza. Llamaban el corte de esa vela. Y a las mujeres las violaban, les quitaban los dedos y les quitaban la cabeza. Y así transcurrió todo ese día, el cual parecía nunca acabaría. Al día siguiente, el 10 de abril, todo parecía igual. Ya fue ayer, llegó el sábado, apareció todo el mundo, todo el mundo, así es cantando todo el mundo. Se revolucionó un mundo. El saldo de esta revuelta fue de cientos de muertos y heridos. Las cifras antes de 500 muertos reportados por Jable la embajada alemana. Hasta la extraoficial de más de 3.000. Los daños materiales corresponden a múltiples saqueos. Y al incendio posterior derrumbes de 142 construcciones. Entre las que se encontraban casas particulares, ateles e iglesias de la ciudad. Hay muertos que no vieron en ese tiempo. Fue tremendo. Eso no, en el cementerio central, no cabían los muertos en los hospitales, los heridos. Entonces, los muertos los llevaban en bolquetas, por bolquetas de muertos. Habrieron, viendo eso, abrieron una fosa, digamos, un gran día en el plano de la paz. Porque nosotros en ese tiempo íbamos en el plano de la paz. En Bogotá, el día que este error llegó a Colombia. Bueno, Andrea, muy buena crónica, ¿vale? Pero creo que te quedó un poquito larga. Creo que se pasa de los 5 minutos. Me quedó 5.15. No, es de 5. ¿Vale? Entre 3 y 5 minutos. Entonces, sugerencia. Recórtale a los audios de soporte, ¿vale? Y déjala tal cual. ¿Listo? Para que te quede de 5 minutos. ¿Listo? Porque la interpretación estuvo muy bien, bien la lectura. Y aparte de todo, creo que tiene una muy buena variedad de audios que la hacen muy interesante de escuchar. ¿Vale? Recórtale a esos audios de soporte. Normalmente, pues hay algunos que son voces de algunas personas que dan su testimonio, ¿cierto? Recórtale a eso y vuélvela a grabar, ¿vale? Bueno, sí, señor. Para que te quede de menos de 5 minutos. Entre 3 y 5 minutos. ¿De acuerdo? Bueno. Pero muy buena crónica. En términos generales, las que han presentado, muy buenas. Bien encaminadas. Gracias, doctor. Hay que corregirlas, pero bien encaminadas. ¿Vale? Sigue Sebastián. ¿Está por ahí? Sí, profe. Buenos días. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien. ¿Listo? Yo tengo mi crónica por YouTube, entonces ¿comparto el link o qué? A ver. Espérame un segundito. Sí, compártame por favor el link aquí por el chat. O si alguno de ustedes me lo puede hacer llegar por el WhatsApp para reproducirlo desde acá. ¿De acuerdo? Para yo poderlo reproducir aquí y que la podamos escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno de ustedes me puede por WhatsApp pasar el link que acaba de compartir Sebastián, se los agradezco. Y con eso la reproducimos desde aquí. Yo la reproduzco por este medio. ¿Listo? Entonces, mientras pasa eso, Sebastián, yo le guardo el turno. Ah, aquí ya, ya me lo envió. Gracias, gracias, muchas niñas. Gracias, gracias. Bueno, voy a abrirlo acá. Es esta, ¿cierto? Sí, es. Correcto. Vamos a ponerla desde el principio. Dejálenme un segundo mientras la acomodo acá. Ok, por favor, silencio. Gracias. 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 Desde la década de los 80, la economía colombiana vivió el surgimiento de un empresario ilegal, que con los años y visto como un solo bloque, se convertiría en uno de los más poderosos sectores. Colombia ha tenido cuatro de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo, que crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El uso de la hoja de coca, la marihuana y otras plantas habían sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas a lo largo de América del Sur. Pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante la década de los 60 y de los 70 incrementaron la producción y procesamiento de estas en Colombia. Yo creo que debemos, como es, de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y esperar a matar muchachos a que queden en casa, a que hagan daños de los políticos, de los renadores, de todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueves que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy derraco, muy derraco, para que nos llamen a mal. La cocaína, el cáncer de Colombia, el cual, Pablo Escobar, el peor bandido del mundo, es uno de los villanos más famosos de todos los tiempos. Su imagen todavía proyecta una sombra sobre Colombia, e incluso aquellos que no están familiarizados con el país, probablemente han oído hablar del hombre, que habría ordenado el asesinato de más de 10.000 personas y que fue nombrado el séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Pero Pablo Escobar, en su andar delictivo, se enfrentaría públicamente con el ministro de Justicia, Rodrigo Lara, por su señalamiento como narcotraficante. Ya que Lara estaba poniéndole el pie firme a las organizaciones delictivas del país. Formar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Pero el 30 de abril de 1984, cuando fue asesinado Rodrigo Lara Bonilla, tenía 37 años y ejercía como ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancur. El ministro de Justicia recibió 14 disparos por parte de Iván Darío Guisado, un sicario al servicio de una red criminal de Medellín que se hacían llamar Los Priscos y que estaba al servicio de Pablo Escobar. El ministro se desplazaba en un BMW de color blanco cuando fue interceptado por dos hombres en moto sobre la calle 127 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. Dos de sus escoltas quedaron heridos. Guisado era el parrillero de la moto que conducía Bayron Velásquez Arenas. De 18 años, los dos sicarios fueron alcanzados unas cuadras más adelante por los escoltas de Rodrigo Lara. Velásquez perdió el control de la moto y él y el parrillero cayeron sobre el pavimento. Guisado, quien había disparado, falleció de inmediato por el impacto y Velásquez, quien quedó herido, fue capturado y trasladado a un hospital. Se convirtió entonces en la pieza clave para identificar a las cerca de 14 personas que, según las autoridades, participaron directa e indirectamente en el homicidio de Lara Bonilla. Según los relatos obtenidos por la justicia, los dos jóvenes sicarios viajaron desde Medellín hasta Bogotá para cometer el crimen. Estuvo procedido de seguimientos al ministro Lara Bonilla. A cada sicario le ofrecieron dos millones de pesos por el asesinato y les dieron un avance de 20 mil pesos. Que cito, como era conocido Velásquez, fue condenado inicialmente a 16 años de prisión, pero logró varias reducciones y solo pagó 10 años y 11 meses. Recuperó su libertad el 28 de marzo de 1995 y a sus 39 años reinició su vida en la capital antioqueña. Su magnitud es tan grande que nos permite a nosotros presentarle al país una idea aproximada de lo que significa el tráfico de estupefacientes al interior de Colombia. Recordaremos siempre a Rodrigo Lara Bonilla por enfrentarse sin miedo y recelo al narcotraficante más sanguinario de Colombia. Esto fue una crónica de Sebastián Ortega. Como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a la vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. ¿Escucharon bien? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muchachos. Sebastián, gran crónica. Grandísima crónica llena de audios, nostalgia, recuerdos, chévere, muy bacano, una época lamentable de nuestra sociedad, pero le quedó muy larga. ¿Vale? Sí, entonces hay que corregirla para que quede de cinco minutos. ¿Listo? Listo. Gran crónica. Bueno, muchachos, paramos aquí un momento, pausa y por favor, que no se nos va a olvidar, siguen Claudia, Estefanía, Juan Pablo y Nina. ¿Vale? Para la siguiente parte. ¿Listo? Diez minutos y regresamos. Gracias. 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 Gracias.